Son unas muchachas, que aquí las quieren mucho, en este país, yo no sé si ustedes las quieren, pero aquí la gente las quiere mucho, son unas muchachas, son unas hermanas, que ellas no saben hacer nada, no saben, ese es su talento, ellos no saben secar un pelo, no saben continuar rojo, esa gente no es que tú dices, no, es que ella, mira, cuando ella pasa con esto todo es impecable, ella no es que no, mira, ella sabe manejar increíble el carro, ella es choferesa, esa muchacha no, nadie canta, nadie baila, nadie actúa, nadie hace un coño, no hacen nada, pero son famosos, tienen millones de seguidores, por hablar, huevona, ay no, mañana me voy a cortar el pelo, corta la punta, luego me voy a pintar, pero la francesa, que es la blanca, nada más en la punta de la uña, y luego creo que voy a dormir un ratico, y después quizás me lave la toto, por ahí me está buscando un tipo, bueno, entonces me la voy a lavar, de qué hablar a esta gente, eso sí es verdad, qué hará esta gente durante el día a día, vale, es algo, bueno, yo nunca he visto este show de las Kardashian, a lo mejor ahí explican qué hacen durante el día a día, pero incluso eso, es un reality show que está diseñado pues para captar atención, yo no creo que ahí reflejen lo que realmente harían cuando no hay cámaras, pero más o menos eso, ay, qué será, qué hago yo, qué fastidio.